Todos sabemos que Peso Pluma es la nueva sensación en internet, la nueva sensación en redes sociales, debido a su peculiar voz y la forma de interpretar. Y esta ocasión no se le ocurrió mejor cosa que comprar toda una tienda de tenis para su equipo de trabajo. ¿Cuánto se gastó? Vamos a verlo en el siguiente video. ¿Cuánto se gastó? Cargando más de siete pares de zapatos, los siete integrantes salieron del lugar. Luego de los MTV, Peso Pluma fue invitado por un canal de YouTube para poder participar en un video donde se ve cómo compra estos tenis junto al conductor. Durante la entrevista, el cantante habló sobre su historia y aquellos tenis que usaba en su infancia hasta hoy. Desde que yo era un niño, me gustaba a Nike, hermano. Ok. Peso Pluma estaba muy emocionado por su primera vez en la famosa tienda Fight Club, que arrasó con pares como Louis Vuitton, de más de siete mil quinientos dólares. Además, el cantante se sentía muy orgulloso de ser uno de los primeros mexicanos que participaban en este programa tan famoso después del Canelo Álvarez. Sin embargo, hay quienes aseguran que el cantante se gastó una lanota innecesaria en vez de invertir ese dinero en alguna fundación o ayudar a los más necesitados. Un mexicano promedio no puede ni comprar unos tenis de más de dos mil pesos. Pero bueno, sigamos haciendo famosos a gente así. Miles de personas mueren de hambre en el mundo y hay tarados como este que gastan medio millón de pesos en cosas materiales y de vanidad. Las marcas no hacen la clase, con ellos se nacen. Escribieron. Aunque por otro lado, muchas personas apoyaron al cantante y vieron su regalo como un gesto de humildad. Esto sí es humildad. La del hecho que les recompensa su trabajo, aparte de pagarles, es lo máximo. O no sé por qué le tiran tanto hate a peso pluma si es un chico buena onda. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Wendy Guevara dejó fríos a todos sus fans al confesar que tiene intenciones de tener hijos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. Bueno. ¿Qué se puede decir respecto a esta acción? Es polémica, es nota, ¿verdad? Y pues cada quien hace con su dinero lo que gusta. Claro, nosotros los pobres con las justas podemos comprarnos unos tenis sencillitos, ¿verdad? Una réplica, lo que alcance. Solo estaba viendo, gracias. Pero ojalá y no sea esos típicos canjes, ¿verdad? Porque por lo regular estas cosas que solemos ver que causan impacto es nada más para la foto, para el face, para causar nota, para promocionar a ese centro comercial, a esa tienda de tenis, a la marca como tal. Y realmente todo termina siendo una fantasía donde incluso el artista a veces no tiene ni para comprarse un caramelo. Ojalá y no sea este el caso. Muchas gracias por vernos. Esto es Exclusivas TV. ¡Gracias por vernos!